Tu plenitud Tu preceptas te alimentó Mi porción La brosura que alimenta el corazón Llénanos de tu amor Saciamos Señor Llénanos más De tu luz De tu plenitud Más que un anel Más que un deseo Tenemos hambre de ti Tenemos hambre de ti Señor Hambre de ti De conocerte De saber de ti Háblanos en esta tarde Háblanos en esta tarde Tenemos hambre y sed de ti Señor Aleluya Amén Amén Amén